Calamocha acogía una edición especial de la Feria del Automóvil Tuning y Accesorios, esta vez con un motivo principal, el homenaje a Cándido Herrera, una persona muy activa en el mundo del tuning a nivel nacional. A lo largo de todo el fin de semana, tuneros de toda España se han acercado a nuestra comarca para rendir homenaje a este personaje. Yo creo que hay que hacer un balance positivo independientemente de que no se acabó de conseguir ese número de 200 vehículos, fueron algo más de 180, así que es cierto que hay que hacer un balance positivo. Bueno, yo creo que han animado el fin de semana. Hay incluso situaciones que han pasado de la mera animación, pero yo creo que se debería de destacar esa exposición que hacen los tuneros. Yo creo que hay que tener en cuenta esa exhibición del drive que tuvo lugar en la feria. Bueno, el paseo nocturno con las luces de neón, que indudablemente es un atractivo, pues que solo lo podemos disfrutar una vez al año. Y luego creo que hay que destacar el acto emotivo en memoria de Cándido Herrera, una persona que tiene un taller de tuning en Madrid y que siempre ha sido fiel a esta cita con nosotros. Lamentablemente hoy ya no puede estar aquí. Y bueno, yo creo que hay que destacar el escrito que quiso leer la familia y el escrito que quiso leer la institución ferial en nombre de todos los tuneros, bueno, pues destacando el papel de Cándido que para mí es importante. Alrededor de 200 vehículos de toda España han participado en esta feria, en la que lo más llamativo ha sido el carrusel de neones y degustación de jamón en la calle Corona de Aragón. Hemos conseguido un año más que la feria mantenga estas actividades. Sabemos que es para un sector más minoritario, un sector más concreto, pero hay verdaderas virguerías, si se me permite la expresión, dignas de ver, porque difícilmente, si no es en una exposición de tuning, eres capaz de poder disfrutar y de observar, bueno, pues toda esta parafernalia que acompaña al coche dentro de unas instalaciones que, por otra parte, cuando te metes tú sin nada, lo ves un poco ajustado, y cuando ves todo lleno de cables y todo completamente distinto, dices, bueno, no sé si sería capaz de estar yo aquí, indudablemente lo eres y seguro que además lo disfrutarías. Visitantes y tuneros venidos no solo de Calamocha, sino del resto de la comarca y de España, como es Andalucía o Valencia. Vinilos, sistemas de sonido, llantas especiales, suspensiones, todo vale para hacer que las máquinas sean algo más que coches, una personalización llevada al límite.